Muy buenas familias hoy tenemos un vídeo más de exploración urbana y volví a Tandil porque la otra vez que vine hice un par de lugares pero me quedé con ganas de más hoy me acompaña mi amigo Jorge fotógrafo pero acá el que me va a ser la guía es mi amigo Martín hola Martinsito te retrañaba loco volviste papá volví volví me quedé con ganas de más yo te dije tenía que volver que hay lugares mejor era la excusa perfecta ya conociste parte de la historia del ferrocarril ahora vamos a conocer un poco más nada más que esta vez unificamos la minería y el ferrocarril buenísimo buenísimo me encanta mucha historia y dónde vamos ahora ahora estamos en cantera catoni pero bueno es una de las canteras más conocidas la cantera de la movediza que ahora no la vemos porque está justo atrás de los árboles pero bueno tiene un montón de historias de bueno de que se derrumbó la piedra en su momento hay disputas ahí de que si fue intencional o no así que hoy lo vamos a ir descubriendo vamos a ir viendo y vamos a ir contando el lugar gran parte de la historia de tandil surge de la explotación de la piedra de esta cantera la cantera la movediza de domingo conti un inmigrante italiano se desarrolló en la ciudad de tandil entre 1885 y 1950 este fue un ejemplo de economato minero con utilizaciones de ficha salarial providuría fonda y alojamiento con reglas severas que prohibían al obrero y a su familia dirigirse a la ciudad de tandil esto dio pie a una forma de vida particular y atrajo grandes conflictos al obrero y a su patrón era la excusa perfecta volver a tandil porque con un día esto es un clásico que se hizo acá en tandil y en muchos lugares cerrados se usaban las pirgas para elevar el terreno y que vayan a la tierra imagínense en que la piedra de la moviza se cayó en 1912 y la cantera debe ser que estaba funcionando de muchísimo más antes al menos principios de 1900 fines de 1800 claro guau y bueno después de otra vía es la que pasa por acá abajo por acá sería la vía por acá ya estaríamos arriba de la vía te acordás de las cabas el vídeo que hicimos claro la sierra leones acá nos lleva esta misma vía la vía que entra a la cantera y sacan con la piedra está por acá abajo escondida entre los árboles buenísimo miren ya estamos metidos en medio de la naturaleza podemos verlo las montañas ahí de piedra la verdad que estos paisajes me emocionan el auge de la misma se da fuertemente por dos factores el primero con el uso de la piedra para adoquinar las calles de buenos aires y embellecer los edificios con los aires de festejo del centenario de nuestro país el segundo impulso se lo da el ferrocarril cuando llega a la ciudad de tandil en 1883 y extiende su ramal a las canteras principales como sierra león y la moveiza que llega el 22 de marzo de 1887 los obreros vivían en aldeas europeas el alojamiento eran en casa de maderas y chapas también en propiedad del patrón así se conformó una verdadera ciudad aunque mantenía sus tradiciones y costumbres originarias de europa como el lenguaje la dieta la ropa y hasta el temperamento así encontramos pequeñas comunidades de montenegrinos de españoles y de italianos todos dentro de la misma cantera aislados del mundo exterior muy solidarios entre sí pero desconfiado de los extraños estoy alto acá y ahí el árbol que se cayó no hay por arriba de la piedra martín para allá vamos a bajar vamos a bajar porque queremos ir a la movisa que onda martín donde estamos acá ahora y ahora estamos justo al lado de la molienda de piedra digamos donde cargaban después la piedra triturada a los vagones a los camiones y demás básicamente en ese pequeño monstruo que ves ahí es como si fuera un silo pero para piedras es como el que subimos la otra vez ahí donde la picaban y abajo la iban repartiendo de diferentes tamaños exactamente como esa diferente forma pero básicamente la misma función y por acá venían las vías del tren que se llevaban mirar desde acá no sé si se llega a ver pero se ve la movidiza una de las vías pasa por acá arriba que es la que va a las cavas y la otra pasa justo por allá abajo y ahora la vamos a más o menos subir mira acá está la vía que te digo acá está la vía que va para las cavas y bueno y para subir es a la chaca wow che qué linda se podrá subir? a ver se puede vamos a ver qué onda estamos en la idea de ir por adentro del que es como un depósito donde tiraban las piedras y bajaba por acá o la escalera esta que se mueve ah está desprendida de acá como es? y es? es posible chacalísimamente arriba está arriba está agarras ya esa es un parado aquí y Ok hola la subida se aguanta pero no se sienta hola ah, un espacio muy chiquito, no? no entra el cuerpo, no? no me entran los ojos papá que entro pero en la segunda no bueno bueno fue fallida pero mirad lo que se hizo mal se pudo por dentro y por fuera que de acá uah no sé no sé no le confío mucho a mis sopatillas no sé no sé no sé no sé no sé no sé es que sin entrar por acá no pudimos es muy peligroso esto no sé claro acá está la piedra molida mirad por acá viajaba uff 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 Se separan toda la piedra Claro, en diferentes tamaños Y acá está almacenada Wow, mira No, estuvimos por ahí, estamos locos Siempre dicen que lo peor es bajar ahí Claro, lo peor es bajar, ¿no? Y ahora tengo vértigo Bueno, ¿ves allá? Sí Esa cosa de fierros la tolvan Y el trompo donde metían la piedra la trituraban Para ponerla acá arriba Y estamos acá en la cantera de La Moisa De acá de fondo se puede ver Bueno, con esta cámara no puedo acercar ¿Cómo? Vamos a buscar el nombre puntual, no vamos a mentirlo a la gente No me permiso El trincante se llama esta cantera Che, ¿y por acá? Che, ¿y allí hay unos camiones? ¿Qué siguen sacando piedras todavía? En la parte que hacen trituración En la parte activa No tanto, pero sí trituran las partes activas Y acá es como que Estamos como en el vacío Sí, de los dos lados, ¿viste? Está vacío de los dos lados Por acá es donde esto giraba, giraba Y lo iba separando de tamaños Y bueno, ahí está la piedra de La Moisa Increíble la altura en la que estamos Pero bueno Teníamos que subir, teníamos que subir Intentamos por varios lados Y bueno Llegamos Miren, estoy todo transpirado en calor Una adrenalina Ni se dan una idea Porque en ningún momento quería mirar para abajo Así que... Bueno, llegamos acá a la trituradora de piedra De la cantera de La Moisa Así que... Ahora el tema va a ser bajada, ¿no, Martín? Ahora está la bajada ¿Qué onda, Martín? ¿Vale vos? Esperate Mira ahí Para que ustedes vean lo peligroso que es Estamos verdaderamente altos Y todavía me falta bajar a mí No quiero saber nada en bajar Porque la verdad Porque la verdad que cuando vas subiendo Es como que... No mirás No mirás para abajo ni en pedo Pero cuando... Estás bajando necesitas mirar para abajo Sobre todo para saber a dónde vas a pisar Y la verdad que... Que es complicado Pero bueno, Martín ya bajó Subimos los dos Así que bueno, me toca bajar a mí Noora Significa Conocí Nuestro Noora Mi Me Noora 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 Si Noora Miren lo que es esto No, miren lo que es esto La verdad que Estoy realmente alto Bajé por esa tolva No, es totalmente peligroso Amigo, es re peligroso esto No, es que va No, es que va Baja No puedo creer lo que hice No puedo creer Me zarpé No, es peligroso Totalmente peligroso No, es una locura No lo hagan, no lo hagan No, no lo puedo creer que recién bajamos de ahí arriba No, no Fue Danger, danger La verdad La subida es la muerte ¿Qué onda Martín? ¿Dónde estamos acá? Bueno, esta sería la tolva La trituradora Donde metían la piedra los camiones Que sacaban de las canteras Y después la sienta de transportador Después la llevaban para arriba Mirá lo que vimos Y bueno El rodillo ese que tuvimos Es donde separaban los tamaños de la piedra ¿Y ahí que hay? ¿Como un túnel que anda? Claro, el túnel de la transportadora A ver si no hay que se puede Sí Pero... Sale una escelerita ahí al costado Hoy estamos en modo todoterreno ¡Ah, menú! ¡Bien, bien, bien! Mirá Mirá lo que era Claro, acá la trituraron Trá, trá, trá Y debe ser que acá había una cinta Mirá, por allá hay como otros Otros canales también Mirá Acá también Y acá hay una escalera Mirá, qué bueno que está Mirá y... Mirá lo que es Miren lo que son estas piedras, eh Mirá Buenísima Acá medio salía la cinta Cargaba todo ahí Y ahí... A tu izquierda tenés donde cargaban el ferrocarril Los vagones No, espectacular Mirá lo que es Todavía sigo flasheando Desde que... Desde que subimos por ahí Porque... La verdad, sinceramente La próxima opción era esa Pero esa sí que iba a ser Súper picante Pero bueno La escalera está media media Está como que no... No le tengo mucha confianza Bueno y acá hay otros... Otros túneles que... Que te llevan ahí abajo de la... De la... Acá venía el tren Y acá hacían las cargas Me estaba diciendo Martín Buenísimo Todavía ahí se llegan a ver... En los picos de ahí abajo Todavía se llegan... A ver piedras Hay piedras picadas todavía Por ahí hay como un... Un río No y la verdad que... No sé si se puede ir hasta... En la parte de abajo A ver... Miren lo que es esto No... Tremenda Estamos en la cantera de la movediza Y esto es increíble la verdad Miren ahí todavía... Todavía hay piedra picada Hay piedra molida Ahí está la piedra molida Miren No... Está tremendo Está tremendo Wow Y bueno... Continúo, continúo Che pero... Es re loco porque... En un mismo escenario Encontramos de todo En todo tipo de climas Todo O sea... Por acá ahora tiene que aparecer la jaula Que es donde guardaban la dinamita Para explotar la cantera Y quedó la estructura... Acá A ver si... Porque ahora estamos yendo A... A la mansión donde vivían los propietarios ¿No? Supuestamente Claro Y eso se abandonó hace unos 30 años creo Y... Mirá... Está ahí No sé cómo Y acá guardaban la... El explosivo Mirá... El artillero ¿No? Mirá... Estaba todo con... Con alambrado para que... O sea... Para que nadie pueda... Ingresar Y... Está como... Que se puede abrir ¿No? Está abierta nuevamente Seguirá... Uh... Mirá... ¿Tenemos luz? ¿Tenemos luz? Si... 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 No sacó la linta... A ver... Uh... Y acá... Mirá... Mirá... Todo de losa... Están locos... Que locos... ¿No? ¿Habrá algo acá abajo? Ah... Pura... Pierna... Vienen a ranchar... Si... Una botella de fornés... No... Pero miren lo que es la puerta... Mirá... Acá... Los no me baño otra vez... Creo que es la puerta... Tremendo... Continúo... Continúo... Con respecto al servicio de comida de los picapedreros... La pensión más conocida en el ambiente canteril... Fue sin duda la de Domingo Conti... Ubicada junto a su casa de piedra... Según relatos... Se servía el mate cocido en el mismo plato hondo enlosado de la sopa... El menú del mediodía era variado... Pero contaba de un solo plato... Por las noches se servía el tradicional guiso... Verdadero sosiego... Luego de una jornada laboral de 10 a 15 horas... Según la época del año... La escalera está por allá... Pero lo encuentro por acá... Miren acá como la piedra estaba... Trabajada... Con unas mechas... Seguramente acá donde ponían la dinamita... Clásico de... Las casas antiguas... Las dejo al ver los gigantes en la entrada... Claro... Hasta hace 15 años... Más o menos... Supuestamente había un Fort M... Un Fort M... Un Fort M... Un viejo que viene seguido acá... Un viejo que viene seguido acá... Un viejo que viene... Guau... Y bueno... Estos... 20 y pico años estaba intacto acá... ¿En serio? Sí... ¿Vivía gente hasta ese entonces? Sí... Y no hace tanto... Tanto que se abató... Guau... Mirá... Y esta literal... Todos los adoquines... Fueron hechos a manos acá... Y algunos... Tengo entendido... Fueron traídos de otro país... Esta casona... Fue construida... En 1890... Hecha en piedra... Y es una copia... De la casa que tenía en Italia... Majestuosa... Que dominaba... Todo el predio de la cantera... Estaba rodeada... De un hermoso parque... Con numerosas especies botánicas... El diseño y el armado del parque... Estuvo a cargo del afamado... Carlos Taiz... Quien fue... Responsable de construir... El jardín botánico... En Buenos Aires... Tipo cocina principal... Los baños... Obviamente... Los pisos piloteos... Se los asfaltaron todos... Y esa parte... Es un aumento mucho... Porque tiene mucho guano... Murciélagos... Sí... Claro... Acá había... Hasta hace... Menos de un año... Había una pared... En la que vivía el baño... Y la tiraron abajo... Sí... Acá se nota que hay murciélagos... Porque... Hay mucho olor... Mucho olor agua... Mucho guano... Mucho guano... Está... Prácticamente todo vacío... Vean los equilibrios... Vamos a... Seguir explorando... Eh... Vamos abajo... Mira... Y acá... Todos estamos acá... Estamos hasta el sótano... A ver si podemos bajar nosotros... El papel de las mujeres en las canteras... Era muy importante... No sólo por la atención del marido... Y de los hijos... Sino que ayudaba a la economía familiar... En la movediza... Hubo modista... Lavandera... Planchadora... Y hasta partera... Sus vestimentas... Manifestaban su origen... De negro... Usaban las italianas... Con vivos colores... Las españolas... De grises... Las montenegrinas... Todas con la cabeza cubierta con un pañuelo... Prospensas al luto y al dolor... Por la supervivencia de sus esposos... De sus padres... O hermanos... En el rudo trabajo con la piedra... Se puede ver como... En la parte de lo que es el sótano... Está... También la piedra... Pero... No está tan trabajada... Está más... A lo natural... A ver... Tenemos también como una habitación... Esto ya sería parte del sótano... Miren... Se ve que tiene una puerta grande... A ver... A ver... ¿Dónde? ¿Dónde estás? Acá en el baño... A ver... Para que subo... ¿Qué andá? El... El piso... Uy mirá... Se llevaron un montón de tirantes... No, no... Está todo... Estos estaban todos antes... Todos los malijados está... Y los locos se están armando casita... ¿Viste? Tienen que... Y si, ¿no? Pero vean que no... Y este bañito... Algo quedó todavía... Qué lindo, qué lindo el bañito... Y bueno... Después ya no tiene techo en ningún lado... Se puede ver... Los techos... De teja eran seguramente... Y madera de charla... Y la están laburando, ¿no? Parece... A poquitos se la están llevando, sí... A poco la están laburando... Para llevárselo... Pero miren... Te estaba duchando... Y de repente... Podías mirar... Hacia... Las otras edificaciones... A las palmeras... Era un lujo vivir acá... La verdad... Estamos hermosos... Bueno... Sigamos, sigamos... Mirá qué interesante que está esta parte de la casa... Bueno... Una... Porque se ve... Hasta el techo... Se puede ver que eran de ladrillos... Comunes... Una... Una montaña de ladrillos... Comuna... Punto... Arriba nuestra cabeza... Pero miren este detalle... Como... En esta parte... Respetaron la piedra... Que... 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 Es de la montaña misma... O sea... Dibujaron sobre... Sobre la montaña misma... Me encanta... Es como... Tener un pedazo de montaña... En el sótano... Mirá... Buenísimo... Qué espectacular... Qué espectacular... Qué espectacular... ¿Cómo amigo? ¿Qué hay? Hay un par de huecos ahí... Que no sé que... Muy bien que son... Pero... Sé que son reservorios... De tipo Pozo Ciego... Algo de estos... Claro... Está para tirar... El... Limán... Y continúa para allá... ¿La tomaste verdad? Desde la puerta... No... 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 No tiene túneles... Buenísimo... 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 ¿Ves lo que es esta calerita? Ahí... ¿Qué onda? Che... ¿Se come esto? A ver... Mirá todas las que hay acá... Ahí vamos a probar... Yo nunca probé... Pero miren todas las que hay acá... Cuchillo... No... Está hermoso... Hermoso... El heno... Allá mi vieja... Llora... Amas los Haptus... Ay... Nos agarre todo... A ver... Una siluela... A ver... A ver... Una siluela... A ver... No puede más... No puede más aguante las tunas... Che boludo... Está bueno... Era un invento... De los nativos del país... En la pampa cuando viajé en bici... Comí mucho esto con azúcar... No hacía tipo mermelada... Y me ayudaba un montón... A ver... No puede más... A ver... A ver... A ver... Que te pasa loco... Lo que tienes son las semillas... Viste... A ver... Hola... Tenía que morder... Viste boludo... Tiene una banda de... Está bueno... Jugo... Esto es re bueno... Quiero más... Todo tuyo... Oso... Oso... Mirá... Le quiso maticar... ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasa loco? ¿Cómo va? Iban cobre... Chicos... No comen... Que venenosa... Se cagaban muriendo... No... Comí un par de años... No me morí... ¿Cómo va? ¿Qué pasa? Bien... ¿Vos? Acá... Si te ve el dueño... Te saca acá... Ah... Si... No estamos yendo... Volíamos ahora... Para el lado... Allí nos íbamos para... Para la ciudad... Me dijo que... Pues yo le vuelvo a la cantera acá... Bien... Ah... Me dijo que le vea alguna... Avísame... Que le hazle... Bueno... Cada vez estamos más cerca... Podemos ver... Las rupturas... Ahí... Si... La movadiza original... Y la movadiza... Claro... La movadiza original... Que la que está ahí... Está volcada ahí... Es esa que está ahí abajo... Ahora vamos a ver bien... Si es esa... Esa no... Pareciera... Si... Se dice que está partida en tres pedazos... Supuestamente... En teoría era partida... Porque para mí no se partió... Vamos a ver... O sea... Se partió cuando se cayó... Vamos a decir... Eh... Si... El hecho de que se haya caído... No fue... No fue queriendo... Fue a propósito... Vamos a decir... Bueno... Hay dos historias... La que fue a propósito... Y la partieron... Y después está la historia... Que se cayó solo por movimiento sísmico... De las canteras... Está la versión oficial... Y la extraoficial... La que se quiere dar a conocer... Miren lo que es... Y esa que está ahí... Es de fibra de hirio... Supuestamente... Bueno... Allá vamos... Estamos altos ya... Está bueno che... Buen ejercicio aeróbico... Si... Muy bueno... Es para gente entrenada... Esto... Miren las piedras... Viste... Bueno... Estamos cada vez más cerca... De la... De la movisa... Miren como tienen estos... Agujeros las piedras... Al picapedrero... Y a su familia... Le pagaron... Con una moneda propia... Que solo podía utilizar... En el predio de la cantera... No podían hacer negocios... Fuera de la misma... Solo por motivos especiales... Un accidente... O una enfermedad grave... O los tristes entierros... Eran contadas... Las ocasiones... Que podían salir... Del predio de la cantera... Siempre... Bajo la aprobación... Del patrón... Y la supervisión... Del capataz... Y sus hombres... Así fue... Hasta la gran huelga... De 1908... Que duró... Once meses... Miren lo que es la piedra... Mira mira... Acá está el ejemplo... Que te decía... Wow... Buenísimo... Acá se puede ver... Perfecto... Como... Dividieron los bloques... Pero a este le quedó... Todavía por... Separar un poco más... Digamos... Ah... Ahí está... Mirá... Acá podemos ver... Lo que nos explicaba... Martín recién... Y acá está el pedazo... Ya... Cortado... Acá está la grieta limpia... Pero... Sin las marcas... De este lado... Acá hayan los... Los cinceles... Mirá... Es más... Ah no... Es una piedra... Que loco... Wow... Buenísimo... Y ahí está la movisa... Acá estamos más cerca... Claro... Si no me equivoco... La piedra está justo ahí arriba... Llegó como... Guau... Que vista que tenemos acá... Mirá... Todo Tandil se ve... Prácticamente... Exacto... Bueno... Y abajo se ven todos los pozos... De las canteras... Y demás... Mirá la piedra... Que grande que es... Que Jorge... Queda chiquitito... Al lado de la piedra... No... Buenísimo... Buenísimo... Bueno... Sigamos... Sigamos... Para arriba... Estoy bajando por la piedra... Sega... Voy... Voy... Cuidado... Uy... Vamos encontrando el lugar... En la... En la roca... Para mí es todo nuevo... Pero para Martín también... Porque él viene acá... Y dice que es la primera vez que... Es la primera vez que vengo... No está canter amigo... No... Mirá lo que sí está... Cuidado... Guau... Pero miren esto... Miren cómo está apoyado... Por esas piedras... Únicamente por estos tres piedrones... Está apoyado... Paisaje, no? Ay... Qué lindo que es esto... Mirá el paisaje... Es para acampar... Mirá las piedras esas... Cómo están apoyadas ahí... Dos... Tres columnas, gente... Nada más que eso... Apoyo a todos esos piedras gigantes que tenemos... Pero mirá la piedra... La piedra... Tremenda... La piedra es gigantesca... Es lo que es la piedra... Tremenda... Y bueno... Y por ahí tiene que estar... La... La piedra... Movediza... Original... Así que bueno... Vamos... A buscar... Sobre la caída de la piedra Movediza... Hay dos supuestas verdades... La primera... Que se cayó por los movimientos y las vibraciones... De la dinamita que usaban para romper la piedra... Y la segunda... De un testigo único... Doña Celestina... La esposa de Domingo Conti... Que dice... Que le quedó grabado en la retina... El momento que la piedra caía... Y seguido... Una humadera blanca... Y la silueta... De dos personas... Huyendo... A campo traviesa... Esto fue... El 29 de febrero... De 1912... A las 5 y cuarto de la tarde... Así que... Estamos... Acá... Encontramos la... La Movediza... Original... Acá está... Mirá... Podemos ver que... Está... El cartel ahí... Que... Seguramente puso en la Municipalidad... Vamos a llegar... Acá podemos... Ahí está... Piedra Movediza... Caída... En 1912... Así que es esta... Llegamos a tocarla... Uy... También eh... Es una re cueva... Quedó hasta como una cueva... Nooo... Espectacular... Ahí está... Ahí está... Jujo... Jujo... Nooo... Wow... Miren dónde estoy... Miren dónde estoy... Y bueno... Acá podemos ver... La Movediza... Original... Y allá... La... La Movediza... Artificial... Hecha de... De fibro... Es fácil... O de fibro de vidrio... No... No... No puedo creer que estoy acá... La verdad... No puedo creer... No puedo creer... Es algo único... La verdad... Que le agradezco a Martín... A Jorge... Que me acompañaran... A esta aventura... Wow... Impresionante... Impresionante... Tremendo... Y ya llegamos... A la cima... Llegamos... 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 Miren lo que es... Venimos por ahí... Recién... Qué bueno Martín... Y allá en el viejo... Se ven las cavas... Martín... Viene ahí... Estuvo buenísimo... Muy bueno... Y vienen más aventuras todavía... Porque hay un par... Es la primera que hacemos... De la... De la jornada acá en Tandil... Así que... Gracias Jorge... Viene ahí... Miren ahí está... Lo que es la... La movediza... La copia... Vamos a ir por ahí... Bueno... Ahí podemos ver que está... La original... Y ahí está... La copia... Miren lo que es... Está buenísimo... Hay unos... Hay un montón de caminos acá... Sí... Cuevitas... Y senderos... Acá está todo el sendero en Bajada... Mira... Acá hay un sendero que... Está buenísimo... Es lo que es... Acá está la moviza original... La copia... Esta es la copia... La Repli... Repli... Debe ser... ¿Cómo es? Hueca... De hueca... Sí... De fibra... De fibra... Y bueno... Y acá hay otro camino también... Otra bajada... Sí... De entrada... Mirá... Mirá... Bueno... Che... Así nos vamos este video... La verdad que estuvo espectacular... Pura adrenalina... Nos subimos ahí... Nos subimos a todos lados... A la torre... Hicimos un poco de montaña... Encontramos un par de cuevas... Un par de recovecos... Nos hizo trepar un poco... Y llegamos a la... Y tenías que venir... A la cima... Era como el icono de la ciudad... Tenías que venir... Bien ahí... Bien ahí... Bien ahí... Por próxima... Vamos a la próxima... La próxima... Chau chau... Blech...